...con su nombre y del del media. Now we begin this press conference with the coach, saying procedure, one question for intervention and presentify with yourself and the company that you represent. De todo lo que han hecho, yo creo que para llegar aquí no ha sido fácil, lo que están haciendo no es fácil, yo creo que tenemos muchos talentos pero hay mucho trabajo por detrás y me quedo con el trabajo, la verdad es que el trabajo bien hecho de todos, de los jugadores los primeros, esto está clarísimo, de toda la gente que trabaja conmigo porque hay muchas personas alrededor que no, que están, bueno salgo yo pero hay muchas personas detrás y hay que felicitar yo creo que a todos por el trabajo bien hecho, pero esto es el inicio, es el inicio de una temporada que va a ser muy larga, difícil y todos los años, es así, todos los años, todo lo que nos va a tocar ahora va a ser cada día más difícil. Buenos días entrenador, hola, Tomás González Martín de LBC, voy a ser muy directo, ¿está usted muy jodido y muy sorprendido por la sanción a Cristiano? Bueno, vamos a decir que estoy muy molesto, no jodido, porque la palabra, estamos muy molestos, porque al final, como siempre, yo no me voy a meter en lo de los árbitros, pero cuando miras y después de todo lo que pasó, pensar que, y lo vamos a ver con el comité que se reúne ahora, pensar que no va a jugar, Cristiano, cinco partidos con nosotros, ahí pasa algo, sí, entonces estoy molesto, sí, con esto y él molesto y todo el mundo, porque al final, con pocas cosas, es mucho para él y ya está. Hola Zidane, Patricia Terroba de Marca, quería preguntarte por Bale, ¿cómo lo ves? Y por otro lado también, Asensio, si crees que esta temporada necesita muchos minutos para seguir su progresión. Bueno, a los dos, los dos están trabajando muy bien, estamos todo bien, todo el equipo, todo el grupo y lo que queremos es siempre trabajar bien. Luego, vamos a tener muchos partidos, vamos a tener muchos cambios, vamos a tener equipo diferente, distinto, siempre, todo el año, y bueno, pero nosotros nos preparamos para que cuando juega uno, lo haces bien, ya está. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Acabas de decir que ahí pasa algo en referencia a los árbitros o a las federaciones, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A que os perjudican demasiado en comparación con, por ejemplo, el Barcelona? Yo he sido muy claro, he sido muy claro en mi respuesta, te digo que lo que pasó, pasó, pero cuando miras lo que pasó, cuando al final de todo, tú dices, este, Cristiano, le han metido cinco partidos, es mucho, nada más, nada más, y espero que va, espero que, bueno, que lo miran bien, nada más, bueno, pero yo estoy molesto, por eso que te digo, te digo eso, cuando miras lo que quieren dar a, por lo que pasó a Cristiano, cinco partidos, nada más. Hola, míster Edu Pidal, Onda Cero, le voy a insistir un poco por ahí, porque cuando ve las imágenes después del partido, usted siempre dice que no habla de los árbitros, pero ahora sí se pueden ver las imágenes después del partido, si ve las imágenes y ve que no le retiran la tarjeta amarilla, ¿qué pasa? Como dice que algo pasa, ¿qué puede pasar para que se mantenga la sanción? No lo sé, no lo sé lo que va a pasar, no lo sé lo que va a pasar, ahora, ahora yo te estoy mostrando lo que siento ahora, después de todo esto, después de haber visto otra vez el partido, otra vez, bueno, después de todo eso, y es normal que no me va a molestar, es normal, yo no me meto, no voy a hablar del árbitro, que es una labor difícil, complicado, como siempre, y cada uno, yo me puedo equivocar, pero luego cuando miro al final de todo eso, cinco partidos, digo, con lo que pasó, mucho, ya está, nada más. Hola, míster, Ale Rodríguez, Televisión Española, le quería preguntar también cómo está Cristiano, supongo que al igual de molesto como usted, que le he visto pocas veces tan enfadado, y yo no sé si cuando le he preguntado a mi compañero por la comparación, cuando ve que hay otro caso parecido en el que Luis Suárez finja un penalti y no se le sanciona, y se encara con el árbitro y no pasa nada, si eso le enfada más. No, eso no me meto con esto, cada uno puede opinar, yo no me meto con esto, yo lo que te puedo decir es confirmarte que sí, Cristiano está molesto, porque él quiere jugar, y él cuando no juega no está contento, ya está. Hola, míster, Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cupe. Quedan 15 días aproximadamente para el cierre del mercado, quería preguntarle si usted da por cerrada la plantilla o le gustaría que llegara algún refuerzo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se han marchado dos delanteros y que solo ha venido uno. Yo, otra vez, lo hemos hablado, pero yo estoy muy contento con la plantilla, con todos los jugadores, además se van a quedar todos, y muy contentos. Luego, como siempre, te voy a decir otra vez lo mismo, porque al final es así, es que hasta el 31 puede pasar de todo, no sé, porque esto no lo controlo, no lo controlo yo. Lo que te puedo decir es que yo estoy contento con los jugadores que tengo, eso sí, esto está clarísimo. Pero luego, si pasa algo desde ahora al día 31, no lo sé. Hola, míster, soy Edo Guerra del Seringuito. Quería volver al tema de Cristiano. Usted lleva ya muchos años en España. ¿Cree que alguien quiere ir contra Cristiano, que se le tiene ganas a Cristiano Ronaldo en cuanto a las sanciones y en cuanto a los arbitrajes? ¿Hay ganas contra Cristiano? No lo sé, no lo sé. Creo que no, espero que no. Espero que la gente lo hace con conciencia y que hace su trabajo. Pero bueno, al final, yo me quedo con lo de los cinco partidos, hombre. No es para tanto, ya está. Luego, yo me voy a meter para decir que este... No, vosotros hacéis vuestro trabajo y yo voy a intentar hacer el mío con mis jugadores y pensar en el partido mañana. Porque no hay más remedio, pero hoy sí, estamos molestos pensando que Cristiano va a estar con nosotros mucho tiempo. ¿Qué tal, míster? Aquí, a su izquierda, Javier Arraez, de la Academia Ser. Yo la primera vez que le veo molesto con una sanción, porque siempre es respetuoso con todo el mundo, por el hecho de que sean cinco partidos. ¿Qué cree usted que se debería hacer? ¿O el Madrid qué debería hacer? ¿O qué podría hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es esperar a mañana. El comité se reunía mañana a no sé a qué hora, pero por la mañana. Y bueno, después de esta cita, luego vamos a ver lo que vamos a hacer nosotros. Hola, míster Lola Armández, Oxxys por México. No sé si han pensado o han hablado en una posible remontada del Barça, a pesar de que el resultado es cómodo. Claro, pero todo se puede. En el fútbol nunca está sentenciado. Cuando tienes su ida y vuelta, tienes que jugar el partido de vuelta y lo vamos a tener que jugar y vamos a tener que jugar bien. Sí, muy bien. Porque el Barcelona es un buen equipo. Es un equipo que te puede meter en cualquier momento en dificultades. En cualquier momento. Esto no tengo ninguna duda de eso. Y por hecho, bueno, en el partido de ida han tenido ocasiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, sí, nosotros, es hacer un buen partido. Hicimos un buen partido a la ida, pero la vamos a tener que jugar hasta el final y hacer un muy buen partido para ganar. Hola, míster. Antonio Muelas, Radio Nacional de España. En los dos partidos oficiales, tanto en la final de la Supercopa de Europa como en el partido de la Autoridad del Camp Nou, habéis hecho un fútbol muy bueno. Decías el día del Manchester que casi perfecto el partido y el Camp Nou, el segundo tiempo, también un fútbol muy brillante. Yo no sé si esperabas que tan pronto el equipo funcionara tan bien. Sí, pero un entrenador, cuando tú empiezas los partidos oficiales, esperas de tu equipo eso. Y no sé si tú estabas en la gira, pero nosotros hemos dicho que nos preparamos para eso, para el día 8. Y al final, el día 8 competíamos muy bien, jugamos muy bien y al final ganamos con personalidad. Y al final, yo creo que ha sido todo el trabajo de la gira. Es verdad que ahí los amitosos, los resultados no han sido muy buenos, pero el contenido había cosas buenas. Entonces, ahora que empezamos la temporada de verdad, estamos contentos de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero esto es largo y todavía queda y todavía tenemos que trabajar y bueno, nosotros el día a día. Nos interesa solo el día a día. ¿Qué tal, míster? Por aquí, Ray de Radiomarca. Hola. Yo no sé si esperas, después de la superioridad que mostró el equipo en el Camp Nou, si esperas que el Barça, que va al verde, meta algún cambio táctico, algún cambio en el once de cara al partido de mañana en el Bernabéu. No sé, lo veremos mañana. Pero no va a cambiar nada en el sentido que, de todas formas, el equipo que va a jugar, si hay un cambio o no, lo van a intentar hacer de la mejor manera posible. Esto no tengo duda. Estamos en las últimas dos preguntas. Hola, míster. La Senzalem de Beyin Mena. ¿Se imagina un partido diferente al partido de Ida? ¿Y si hay algunas consignas para la no relajación de sus jugadores? Bueno, nosotros no nos vamos a relajar, seguro. Y luego nos espera un partido difícil como el partido de Ida. O más, o más todavía. Más todavía. Última pregunta. Bonjour, Zinedine, Jean D'Eco de la Agencia France Press en Madrid. Gracias, Jean D'Eco de la Agencia France Press en Madrid. Una pregunta sobre este equipo de Barcelona. Le vemos un poco más débil por la marcha de Neymar. Tal vez ahora están un poco por debajo del nivel del Real Madrid, incluso con la sanción de Cristiano Ronaldo. ¿Cree que para un club como el Barcelona es una pérdida y un jugador irreemplazable a este nivel? Bueno, no sé qué les va a pasar y cómo van a solucionarlo, pero a mí no me interesa mucho qué les pase a ellos, porque yo me centro y solo me concentro en nuestro trabajo, en nuestro equipo. Y luego el resto no tenemos tanto tiempo realmente para pensar en los otros equipos, en los otros jugadores. Ahora mismo solo pienso en el partido de mañana contra un rival, incluso con cambios, sin cambios, más débil o menos débil. Va a ser un partido muy difícil, porque es un equipo con mucho orgullo y van a venir aquí con muchas ganas de cambiar el partido, de cambiar el resultado y conseguir una victoria. Esto está claro. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para poder conseguir la victoria. ¡Gracias!